Hola amigos, hoy vamos a hacer este video enseñándoles, mostrándoles a ustedes todo lo que hemos considerado y todo lo que tenemos en esta parte del sendero de Alma del Bosque. Este sendero, lo comenzamos, les cuento que este sendero hace 15 años era un pasto, era una manga, era grama. Aquí entraba ganado a alimentarse lo que produjera esta área de pasto, aquí había ganado. Y hace 15 años sembramos alrededor de 50 árboles, dentro de los cuales siempre fueron pensados árboles grandes, árboles que crecieran bastante y aquí sembramos pino romerón, sembramos laureles, sembramos nogal cafetero, sembramos chagualos, son todos nombres de árboles nativos de la zona del oriente antioqueño. Sembramos también palmas de cera y todos estos árboles en los 15 años se cubrieron, se fueron cubriendo, se fueron cubriendo, hasta generar hoy este hábitat que con todo el placer se los quiero mostrar. Cuando comenzamos este sendero, lo comenzamos pensando en ir sembrando orquídeas a todo lo largo del sendero para sembrar las orquídeas, que es lo primero que quiero que aprendan, orquídeas del hábitat natural de esta zona. ¿Por qué? Porque todo lo que aquí tengo sembrado no se abona, no se fumiga, solamente se riega si en algún momento del año hace falta regar porque falta agua por un exceso de verano. Entonces aquí yo tengo sobre esta baranda, tengo todo el sistema de riego para que en el momento que lo necesite prender se generen unos nebulizadores y formen un bosque de niebla. En la parte de abajo, a 10 metros hacia abajo, hay un arroyo o pasa una agua que esa me ayuda también a refrescar y a mantener la humedad y el hábitat natural ideales para estas plantas que tenemos. Y al lado izquierdo también tenemos otra agua que ahorita Isabel se las va a mostrar para que entre las dos zonas de agua sembramos todo este hábitat. Además de haber sembrado orquídeas, empezamos a sembrar también bromelias, que aquí ya las tenemos sembradas y floreciendo, que a lo largo del sendero Isabel se las va a ir mostrando poco a poco. También sembramos anturium, pero los anturium de hoja grande. El anturium, para que sepan, son plantas originarias únicamente americanas. Entonces, es una belleza poder tener una gran colección de anturios tipo hoja, o sea, de hojas monumentales, hojas con diferentes colores, alguna rareza que haya en las hojas para que, porque se están desarrollando aquí muy, muy felizmente, y tan felizmente se está desarrollando que ya estamos sacándole semillas a esos anturium en la floración, que es donde se producen las semillas, y ya estamos empezando a sembrar esas plantas más industrialmente, yo no lo diría industrial, sino más masivamente. Estamos sembrando esos anturios porque queremos promocionar y mostrar la diversidad que hay en Colombia en cuanto a todas estas aráceas, que son los anturium, filodendrum y todo este tipo de plantas, y estamos teniendo una colección un poquito más grande con eso. Entonces, sembramos orquídeas, bromelias, anturios, también sembramos helechos, helechos palmas, helechos arbóreos, que aquí en Colombia se les dicen sarros, no sé cómo se dirán en otros países, pero que son helechos sarro, palmasarro, o árbol sarro, o árbol helecho, etcétera, etcétera. Y me empecé a emocionar, ustedes saben que a mí, yo siempre hablo de emociones y de pasiones, porque es lo que me gusta del bosque, y me empecé a aficionar o a interesar con todas las plantas que se reproducen por esporas. El más desarrollado de todos son los helechos, y el menos desarrollado de todas las plantas que se reproducen por esporas, son los musgos. Entonces, entre helechos y musgos, hay unas plantas que llaman celaginelas, otras plantas que llaman licopodium, y hemos sembrado ya una gran variedad de celaginelas, licopodium, helechos y musgos. Vamos a ver, a lo largo del sendero, al lado izquierdo, todo hemos hecho una estrategia de mantener el sendero muy limpio, quitando las hojas que caen al suelo, porque la hoja, cuando cae una hoja al suelo, tapa el musgo y mata el musgo. Entonces, hemos sido metódicos y juiciosos quitando las hojitas del sendero del lado, caminando al lado derecho, y al lado izquierdo no se toca, se dejan todas las hojas en el suelo, para que vean cómo es un bosque natural lleno de hojas en el suelo, generando un mulch, o un tipo de manejo de suelos donde se va descomponiendo esas hojas y van dándole nutrición a las plantas. Entonces, bienvenidos al sendero de alma del bosque, y vamos a ir paso a paso mostrando todo lo que están haciendo en este sendero. Espero que lo disfruten y que algún día, que vengan a Colombia o que estén en Medellín, puedan venir a visitar a este maravilloso sendero de alma del bosque. Bienvenidos. Adelante. Aquí les quiero comenzar mostrando esta belleza de epidendrum. Miren la inflorescencia de esta planta. Estos epidendrum normalmente son de zona más caliente, de la zona cafetera de Colombia, que están casi en todos los cafetales y en todos los árboles nativos asociados al café. Y aquí debajo tenemos un gran espécimen de un pleurotalis que mire cómo está desarrollándose naturalmente, acuérdense, sin abono y sin fumigación ni nada. Ahora aquí al otro lado, aquí les quiero mostrar, este es un pleurotalis, mire qué flores tan grandes, el cual no ha parado de florecer, aquí le estoy quitando todas las flores viejas, pero no ha parado de florecer, y mire la calidad de hojas que hoy nos está mostrando. Y obviamente mostrarles esta belleza de anturium a la de ángel. Miren qué belleza de hojas. Son hojas que pueden llegar a medir hasta 4 metros de largo. Y es un espécimen que puede tener alrededor de 7 años de estar cultivada en Alma del Bosque, donde vemos que aquí están naciendo una hoja nueva y se está desarrollando preciosamente aquí en el sendero de Alma del Bosque. Aquí vamos a mirar, aquí tenemos en materita, que deben estar sembradas más bien en los árboles, unas driadelas, donde se ven todas florecidas, acordémonos que las flores de las driadelas son muy internas, y miremos aquí un epidendrum ionedesmi, mire el espécimen que van cogiendo estas plantas en el hábitat natural de una maravilla. Aquí acabo de pasar toda esta floración, ya va a empezar otra vez a brotar nuevo para tener una nueva floración, donde va perfectamente. Y aquí vemos estos pleurotales desarrollándose naturalmente, de forma, todo se está volviendo espécimen, todo se está creciendo de una forma maravillosa. Adelante. Muy bien, ya aquí quiero que ustedes observen que todos, yo dejo hasta las plantas que tienen semilla, dejamos estas semillas de esta prostequea, porque me gusta que si el bosque genera semillas, de las orquídeas, de los anturions, de todas las plantas, estas se empiecen a desarrollar y empiecen a nacer nativamente. Aquí ya tengo pleurotales empezando a nacer de forma natural y aquí tengo una serie de pleurotales naciendo también por todas partes, el cual me tiene muy contento porque realmente estamos haciendo un hábitat natural para las plantas, el cual nos están respondiendo con mayor número de plantas nativas naciendo in situ. Bueno, ahora, miremos este, esto es un escafocéfalo limax, donde lo tenemos aquí en un tronquito de guadua y mire cómo está ahí, natural, creciendo, feliz, lleno de flores, sin ningún problema en sus hojas. Les quiero recordar que Alma del Bosque está en Medellín, Colombia, a 2.100 metros sobre el nivel del mar y tengo una pluviometría, o sea, llueve alrededor de 2.000 milímetros al año. Claro está que este año estamos locos y hoy está lloviendo, yo creo que vamos a llegar a 3.000, 3.500 milímetros nos van a caer este año aquí en Alma del Bosque. Entonces, es una gran cantidad de agua la que tenemos ahora. Entonces, ¿qué les puedo mostrar? Todo esto, todos estos plurotales que estamos viviendo aquí, ya son crecimientos naturales de las plantas cuando anteriormente se estaban sembrando. Aquí vemos hasta miniaturas como este Platisteles con sobrina que aquí se está desarrollando de forma impecable. Aquí vemos otros especímenes de pleurotales donde aquí tenemos las flores, aquí se ven las flores, se ven las semillas, las flores y las semillas y no se las quiero quitar para que me sigan desarrollándose de forma natural en todas partes. Aquí estamos viendo este pleurotales que acabó de terminar su floración. Aquí me quedan unas par de inflorescencias, pero aquí las tenemos de forma nativa donde vemos unos pequeños ataques de líquenes y musgos que nos están atacando las hojas, pero yo pienso que eso hay que perdonarles a las plantas ya que estamos en una zona de alta pluviometría. Mira, aquí también podemos ver que están naciendo aquí driadelas, pleurotales, escafoséfanos, aquí maxilaria, compareteas, aquí estamos viendo estelis, qué belleza de floraciones naturales, estelis, estamos viendo restrepias, aquí está la floración de las restrepias, aquí estamos viendo donde todas las restrepias van en el, están en el piso y en la base de los árboles naciendo de forma natural, no fueron sembradas, naciendo de forma natural, aquí tenemos prostequea y aquí estamos viendo un pleurotales, un pleurotales que se extiende mucho, donde está una maxilaria, está naciendo en medio de estos pleurotales, además estamos viendo en el suelo una cantidad de idafimbriata donde las tenemos sembradas en los musgos y estas se están reproduciendo perfectamente, están floreciendo perfectamente porque en esa asociación con el musgo van felices y se están desarrollando en forma impecable. Aquí en este árbol estamos viendo todo lo que son las restrepias creciendo por todas partes, aquí estamos viendo más de valias, florecidas, me voy a volver una más de valias que se me olvidó mostrarles, aquí vemos una más de valia, mire qué belleza la flor de esta más de valia, espectacular, más de valia, no me acuerdo cuál es la especie, pero mire cómo está de bonita, listo, entonces, aquí ya vemos que el bosque se está llenando solo de las orquídeas que alguna vez plantamos y por esa razón más adelante les quiero hacer un video de cómo plantar orquídeas en los bosques para que ustedes con el tiempo logren tener una mayor cantidad de orquídeas de forma natural y que ellas se vayan reproduciendo solas y creciendo y floreciendo solas en los senderos o hábitats o bosques que ustedes tienen al lado de sus casas. Aquí en esta sección les voy a mostrar mire qué bonita está esta bromelia, una bromelia con cuatro inflorescencias las cuales fueron sembradas yo diría que hace por ahí unos cinco años y ya ellas se van reproduciendo solas. aquí tenemos una maxilaria que esta florece amarilla por las axilas de las hojas florece amarilla aquí tenemos un espécimen de un pleurotalis gigantesco y una cosa yo quiero que ustedes caigan en cuenta de que ¿por qué se nos da a nosotros tan fácil estas plantas? Pues muy sencillo es porque sabemos qué plantas son las que se dan naturalmente en este piso térmico por eso en la clase de introducción al mundo de las orquídeas que lo dictamos la primera semana de cada mes los jueves de tres a seis y los sábados de diez de la mañana a una de la tarde les contamos que para nosotros es fundamental qué planta es ideal que tú siembres en tu zona de vida entonces ¿para qué? para que tengas estos resultados naturales a mí que no me digan no es que por ser Daniel Piedradita que las tiene muy bonitas no mira esta góngora aquí tengo una góngora esta góngora la llama Grátula Bunda y mira que está totalmente pegada a un tronco de palma sarro donde ya ha florecido aquí te voy a quitar las balas de floración aquí ya floreció acá y aquí ya floreció acá y acá viene con una vara nueva donde vemos también Pleurothalis naciendo naturalmente en el tronco de este de esta palma sarro o palmelecho aquí vemos y sembramos también una palma de cera la palma de cera es el árbol nacional la palma de cera del Quindío esta es la palma de cera la que es una palma que tiene sembrada yo diría que unos siete años acordémonos que la palma de cera crece crece muy cerrada en los bosques con las hojas muy cerradas para lograr pasar y atravesar el bosque y apenas salga al docera en la parte alta se va a abrir y ya va a empezar a florecer y a fructificar esta lleva siete años y todavía no ha generado tallo pero después de por ahí dos o tres años ya cada hoja que cae va creciendo la palma por ahí unos 20 centímetros esta es la palma de cera que que se llama Heroxilon Quindiensis aquí tengo en el sendero totalmente marcada los árboles para con el nombre vulgar el nombre en inglés y el nombre científico de las palmas aquí me voy a volver a mostrarles que acabo de ver este Pleurotanis míralo muestra Luisa como está bonito mira las floraciones que tienen este Pleurotanis en sus hojas miren una belleza de floración absolutamente natural bueno aquí llegamos a donde tengo sembrado hay sembrado un Eleanthus este Eleanthus es la la flor la inflorescencia es como es morada es como fucsia es un escobillón fucsia que florece aquí en las puntas este aquí ya estamos viendo donde tenemos muchos Anturium ala de ángel los flores las hojas grandes que les mostré al principio y estamos llenándolo por todas partes para que se llene de hojas gigantes y poder tener una colección grande de estos Anturium aquí para que que hacemos nosotros hoy no está tan limpio como quisiera pero todas estas hojas que están aquí en el suelo se deberían quitar se deben quitar y las quitamos dos veces a la semana para que esta hoja no le haga tanta sombra al musgo y no se me vaya a morir les quiero contar que todo este musgo que está aquí es nacimiento natural no se sembró absolutamente nada sino por el hábitat y las condiciones que le dimos logramos tener esta cobertura de musgos que me parece que es una muy buena idea aquí tengo el privilegio de mostrar que le estaba echando mucho ojo a esta planta esta es una diquea las flores aquí están debajo de las hojas y estas flores huelen a chocolate hasta ahora no miren como están las florecidas ¿por qué no huele hasta ahora? porque normalmente huele a chocolate seguramente porque el insecto polinizador de esta diquea a esta hora no trabaja entonces la planta no se esfuerza o no gasta energía generando el olor para que atraer el polinizador sabiendo que nunca va a llegar la naturaleza es sabia y debajo miren la belleza de bromelia que tenemos aquí florecida totalmente generosa y vigorosa al lado estamos viendo unas especies de anturium estos anturium tipo oreja de burro le dicen que tienden a ser unas hojas largas muy bonitas ahí se están desarrollando espectacularmente si miramos al fondo y pones la lenta hacia allá Isabel está lleno de heliconias donde queremos llenar toda esta base de este de este sendero con anturium y heliconias ya que al sembrar los árboles hace 15 años los árboles crecieron y generaron una sombra por debajo entonces al poner al tener la sombra por debajo ya no vuelven a hacer nada entonces que vuelven a que siguen haciendo los anturium les fascina a los helechos les fascina a los musgos a las selaginelas a las bromelias y por eso no hemos todavía ni terminado de sembrar el sendero porque cada momento va llegando unas necesidades de plantas diferentes aquí tenemos todos estos son idas o suramelicastes fimbriata aquí tenemos pleurotalis este pleurotalis lleno de semillas miren todas las semillas y lleno de flores quiere decir que el polinizador natural está por acá aquí tenemos un pleurotalis martai eleantus y más pleurotalis ahí estamos viendo toda la cobertura de musgos tan espectacular que se ha ido generando y aquí les quiero presentar una góngora con unas características espectaculares de supervivencia este es un lenguaje que las plantas nos entregan y nos van diciendo las necesidades de la planta en ciertos hábitats aquí tengo esta es una góngora gratulabunda aquí ven la flor no sé si la alcanzan a ver de la góngora gratulabunda esta góngora tiene una particularidad aquí vemos todas sus raíces están mirando para arriba todas las raíces están mirando para arriba les quiero decir el por qué porque cuando una raíz va hacia arriba quiere decir que la planta tiene mucha hambre se nota que no tiene casi alimento o que de donde está agarrada ella le falta alimento entonces como tiene tanto hambre ella produce sus raíces mirando hacia arriba como de esta forma para hacer ¿por qué? no sé si ustedes se dan cuenta toda la planta está llena de hojas encima porque al hacer esta la planta unos chuzos así al caer la hoja queda atrapada la hoja en los chuzos para que esta hoja se descomponga y alimente así la planta entonces este es un método de defensa para ella garantizar de tener mayor fuente de nutrientes para su planta aquí vamos a terminar este sendero pero para terminar les quiero mostrar la belleza de bromelia y los pleurotales que tenemos aquí en situ y ya vamos a irnos a caminar a otra cuenca que se los quiero mostrar en otro video porque hay otras condiciones las cuales les quiero enseñar cuál es el objetivo es que ustedes conozcan cómo se puede hacer un sendero qué consideraciones hay que tener en cuenta para que tengamos esta zona de vida natural y que así ustedes en su zona de vida sabiendo cuáles son las plantas que se les puede producir en su hábitat puedan hacer lo mismo voy a repetir las condiciones de vida tengo una cobertura de árboles generando una sombra de bosque por ahí del 60% tengo humedad no sé si usted la oyen se oyen la humedad de al lado de abajo y al otro lado y donde tengo aquí el riego para poder contener las condiciones del bosque de niebla que son las plantas que aquí tengo colocadas ¿listo? entonces y conociendo lo que estamos haciendo así podemos tener y ver la supervivencia natural de las orquídeas in situ bueno amigos espero que les haya gustado este video espero que le den like a este video espero que pongan la campanita para que siempre les aparezca la suscripción de los videos de alma del bosque pongan en práctica el video que les acabo de mostrar que vale la pena y es muy satisfeo porque cuando hacemos baños de bosque hacemos baños de buena energía aquí nos calmamos nos tranquilizamos nos relajamos nos conectamos con la naturaleza vemos que pasa naturalmente a las plantas conocemos de ellas como lo que les mostré la góngora que tiene una estrategia para aumentar el alimento en ellas que vemos como explotan las semillas y de dónde nacen cuáles son las semillas de las plantas que más se reproducen en este hábitat cuáles son los insectos que polinizan mis orquídeas y así entender un poco más la fragilidad que hay en todos los bosques donde nosotros intervenimos y que tenemos que saber cuidar hasta pronto que se hagan se hagan